Bueno, tenemos importante información que se genera precisamente en la portuaria Quexal. Hablábamos precisamente del ingreso a esta garita donde lamentablemente sucedió una tragedia. Y es que un taxista perdió el control totalmente envistiendo a dos agentes navales de esta localidad. Vea usted, las máquinas son impresionantes. Dos policías navales murieron arrollados por un taxi en Puerto Quexal. Ellos fueron identificados como Fernando Acté Cholón y Humberto Tancholón. El piloto del taxi, quien no ha sido identificado, también murió en el lugar. Y aparentemente ya se ha dado a conocer oficialmente que el taxi provenía de Villanueva. Vea usted, hasta este lugar se desconoce las causas de descontrol. Agradecemos a Noticias del Sur la información y también la fotografía que nos comparten a través de las redes sociales para que usted esté enterado de esta lamentable noticia que cobra la vida de tres personas. El piloto, que aún no ha sido identificado, quien venía desde Villanueva hacia este lugar. Y los dos policías navales que fueron identificados como Fernando Acté Cholón y Humberto Tacholón. Ambos eran agentes navales que estaban en esa garita de seguridad. Y se desconoce totalmente el por qué. Perdió el control al volante este taxista y se fue prácticamente a empotrar, envistiéndolos y lamentablemente la tragedia que cobra la vida de las tres personas. Dos policías navales, agentes navales en este caso, y el piloto del taxi que aún no ha sido identificado por carecer de documentos. Estaremos ampliando la información más adelante. Ahora vamos contigo, Pilar Núñez, con más información.